En un principio el presidente de la república, Otto Fernando Pérez Molina, había anunciado estado de calamidad en cuatro departamentos del país. Por la noche fueron siete los departamentos, hoy ya son ocho, se incluye a Xuchitepeques. El gobierno anunció la ampliación del estado de calamidad a un departamento más, Xuchitepeques. Entra en la lista debido a los daños que han sufrido en la localidad. Aunque no se registran fallecidos, los daños materiales son considerables para que se tome la decisión del estado de calamidad y que la ayuda comience a fluir. Xuchitepeques se añade a los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Sololá, Totonicapán y Retaluleu, quienes sufrieron millones de quetzales en destrucción material y sobre todo pérdidas humanas.